Inicia la colecta anual de la Cruz Roja 2019, con el apoyo del gobierno del estado de Tamaulipas y el sistema DIF, este jueves inició la colecta anual de la Cruz Roja 2019, la cual ha fijado como meta para Tamaulipas superar la recaudación de más de 6 millones 200 mil pesos, obtenida en 2018. La ceremonia de arranque en la entidad fue presidida por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la presidenta del sistema DIF Tamaulipas Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca y la delegada de la Cruz Roja en el estado, Virginia Tocnomurguía, en el auditorio de la delegación Victoria de Cruz Roja. Tan importante para Tamaulipas y para la Cruz Roja mexicana. Nadie es tan rico como para no necesitar a la Cruz Roja y nadie es tan pobre como para no poder dar un peso en esta colecta. Por eso que me da mucho gusto estar aquí en un reconocimiento hacia el trabajo que hace la Cruz Roja mexicana, especialmente la delegación de Tamaulipas. Carreteras son seguras en Tamaulipas, afirma el Consejo Empresarial de Madero. Las carreteras que convergen con la zona sur de Tamaulipas se han mantenido libres de situaciones delictivas, lo que genera confianza de turistas de cara al próximo periodo vacacional. El presidente del Consejo Empresarial de Madero, Jaime Posadas Lara, puntualizó que les preocupan más las condiciones de la autopista Tampico-Tuxpan, debido a las malas condiciones en que se encuentra. Inauguran oficina de gestión de proyectos en Altamira. Será el primero de este tipo en Tamaulipas. Está ubicado en la colonia Monte Alto de Altamira, mediante el cual el gobierno municipal a través de la Secretaría de Economía brindará orientación, información y asesoría para participar en programas de apoyos federales y estatales en áreas como desarrollo rural, turismo, ganadería, pesca, desarrollo económico y energía. En su intervención la jefe Edilicia refirió que esta unidad de atención es la primera de este tipo en Tamaulipas, lo que permitirá mantener un gobierno cercano a la gente escuchando sus necesidades y atendiendo sus inquietudes, teniendo como prioridad brindar todas las oportunidades que sean posibles para que la ciudadanía y los emprendedores de la zona rural o urbana puedan tener acceso inmediato a que sus proyectos sean debidamente recibidos, evaluados y tomados en cuenta. Con honestidad y transparencia se transforma el futuro de Tampico. Con una inversión de más de 2 millones de pesos del programa Fortamun, este jueves entregó la pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Zacatecas entre Nuevo León y Veracruz, en la colonia México, misma que por más de 50 años había sido demandada por los vecinos. El presidente municipal Chucho Nader precisó que con total responsabilidad se invierte en el progreso de la ciudad para avanzar con mayor certidumbre en la construcción de un municipio modelo, que sea ejemplo estatal y nacional de honestidad y transparencia. Aplican operativo contra pinteros. La policía estatal aplica operativos en dos secundarias de Ciudad Madero para evitar que los alumnos se hagan la pinta, señaló el director de prevención del delito, Zenón Cruz Hernández. Fueron los directores de los planteles quienes solicitaron la intervención de las fuerzas policíacas, en la secundaria número 3 Luis Hidalgo Castro y en la secundaria 7 Isaac Newton. El funcionario además comentó que como parte de las actividades que realizan en el tema de la prevención, llevarán pláticas y conferencias a cuatro planteles educativos. Harán antidoping a 100 agentes de tránsito en Ciudad Victoria. El regidor Juan Manuel Gómez Castillo adelantó que habrá de practicárseles la prueba de detección de drogas a 100 elementos de tránsito a fin de depurar la corporación. El presidente de la Comisión de Prevención del Delito, Tránsito y Protección Civil del Cabildo de Victoria dijo que será a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como se ejecutará el antidoping a los agentes de tránsito de forma sorpresiva, aunque ya están advertidos.